Hola a todos, en este video les comparto esta receta para preparar esta belleza de pastel con forma de mariposa elaborado sin lácteos y endulzado con miel de abeja, ideal para algún festejo u ocasión especial. Para el bizcocho los ingredientes que necesitamos son 3 cuartos de taza de guí o mantequilla clarificada, al final de este video les comparto la receta para que puedan prepararla, 4 huevos más 2 claras, estas yemas que separamos las utilizaremos para el relleno, 1 taza de miel de abeja, 1 cucharada sopera de vainilla, la ralladura de 1 naranja, 1 cucharada sopera de canela en polvo, 1 cuarto de cucharada cafetera de nuez moscada, 1 cuarto de cucharada cafetera de cardamomo, 1 cucharada cafetera de sal fina, 1 cucharada cafetera de bicarbonato de sodio, 2 tazas de harina de maíz nixtamalizado sin gluten previamente cernidas o pasadas por un colador, 30 gramos de almendra pelada tostada unos minutos y picada finamente. Lo primero que vamos a hacer es poner en un refractario los huevos, las claras y la miel de abeja. Mezclamos con un batidor de globo hasta integrar muy bien. Agregamos la mantequilla clarificada y revolvemos para incorporarla. Añadimos la vainilla, la ralladura de la naranja y volvemos a batir. Después agregamos la canela, la nuez moscada, el cardamomo, la sal y el bicarbonato a la harina y mezclamos con una cuchara. Vamos a ir integrando por cucharadas la harina a nuestra preparación previa. Agregamos 3 cucharadas y batimos. Otras 3 cucharadas e integramos. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente hasta terminar con toda la harina. Es importante que no la agreguen toda de una sola vez ya que podrían quedar grumos. Al final incorporamos los 30 gramos de almendras picadas. Después utilizamos dos moldes circulares. Uno es más grande que el otro. El primero mide 26 centímetros y medio y el segundo mide 24 centímetros. Los cubrimos con papel encerado y vaciamos la mitad de la mezcla en cada uno de ellos. Golpeamos un poco cada molde sobre la mesa para sacar el aire y horneamos a 180 grados durante 20 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga completamente limpio. Una vez que los saquemos del horno los dejamos enfriar. Mientras vamos a preparar el relleno. Para el relleno y la cobertura vamos a preparar un merengue de cacao y avellanas. Los ingredientes que necesitamos son una cucharada sopera de aceite de coco. 80 gramos de cacao 100% libre de azúcares y de lácteos. Media taza de leche de avellanas. Esta la preparan con agua y 10 gramos de avellanas. Dos yemas son las que apartamos al preparar el bizcocho. Un cuarto de cucharada cafetera de sal molida. Una cucharada sopera de vainilla. Dos tazas de ki o mantequilla clarificada. Media taza de miel de abeja. Media cucharada cafetera de café soluble. Para el jarabe requerimos un tercio de taza de agua más un tercio de taza de amaretto. Y para la decoración requerimos seis trufas, tres cubiertas con tuil y las otras tres con cacao. Al final de este video les dejo la receta para que puedan prepararlas. Y 30 gramos de avellanas trituradas en el procesador de alimentos. Fundimos a baño maría el cacao con el aceite de coco y mientras licuamos la media taza de agua con las avellanas y la vertemos sobre el cacao. Ponemos a calentar agua en un recipiente para preparar un baño maría y cuando suelte el hervor separamos del fuego y colocamos un refractario sobre este recipiente para batir las yemas. Agregamos la preparación de cacao fundido, la sal, la vainilla, el guí, la miel y el café. Si le falta consistencia le sugiero meterlo al congelador durante unos 20 minutos, que es justo lo que hice en ese momento. Y después ya continúe batiendo. Debe quedar con una consistencia cremosa tipo merengue y manténgalo de preferencia en refrigeración. Ahora vamos a armar el pastel. Cortamos el bizcocho del círculo más pequeño a la mitad y lo alineamos en los extremos del bizcocho más grande para hacer dos cortes en la parte interior, en donde aquí les muestro. Con el fin de dejar una tira del bizcocho en el centro, la cual cubrimos con el merengue que acabamos de preparar. Juntamos las cuatro partes semicirculares y justo en el centro hacemos un corte de diamante y colocamos cada parte invertida al lado de la línea central del bizcocho. Y hacemos un corte en la parte frontal de esta línea central para formar las antenas. Después mezclamos el amaretto con el agua y con una cuchara bañamos ambas capas del bizcocho y las cubrimos con el merengue que acabamos de hacer. Después colocamos los otros dos semicírculos de bizcocho encima y los bañamos con el resto del jarabe de amaretto. A continuación cubrimos la superficie del bizcocho con merengue y agregamos las avellanas trituradas. Como hacía mucho calor cuando yo lo estaba preparando, guardé el merengue unos minutos en el congelador, como les había comentado. Es importante mencionarles que cuando se vuelve a batir el merengue adquiere un color más claro. Coloqué el resto del merengue en una duya con una boquilla de estrella y con este cubrí toda la orilla del pastel. Finalmente coloqué las trufas de cacao y avellanas en la línea central del bizcocho alternando una cubierta de tuil y la otra de cacao. Y este es el resultado que obtenemos y la vista frontal del pastel. El sabor del bizcocho es delicioso pues tiene ese toque de la naranja y mezclado con la cremosidad del merengue de cacao y lo crujiente de las avellanas hacen de este pastel una verdadera delicia. Ideal para degustarlo en algún festejo. Espero que esta receta haya sido de su agrado y les pido por favor la compartan para que más personas tengan esta opción para preparar este pastel. También los invito a suscribirse a mi canal, recuerden que es completamente gratuito, no tienen que pagar el costo de alguna membresía o suscripción. Finalmente les sugiero navegar por el canal en donde podrán consultar otros vídeos que tengo con recetas libres de lácteos, de soya, de gluten, de harina de trigo y de azúcares. Nos encontramos pronto en otro vídeo. Que tengan un excelente día.